7 de septiembre, Día Nacional del Manatí El manatí del Caribe es un mamífero acuático completamente herbívoro, de grandes dimensiones y de carácter reservado, que habita en aguas tranquilas de poca profundidad como en lagunas costeras y desembocaduras de los ríos del Golfo de México y del Mar Caribe. Codiciados por su carne, su piel y su aceite, los manatíes han sido cazados durante siglos. En la actualidad se encuentran en grave peligro de extinción debido a la contaminación de las aguas costeras y el tráfico de embarcaciones que los hieren o matan. En los últimos 50 años su área de distribución ha disminuido drásticamente hasta casi desaparecer. En 1998 llegan al acuario de Veracruz los primeros manatíes rescatados en la laguna de Alvarado con muy pocos días de haber nacido. Desde entonces el compromiso de preservar a esta especie se ha convertido en una de las tareas primordiales para nuestra institución. Ingenieros, biólogos y médicos veterinarios trabajan día a día para conservar y mantener las actividades que aseguran la integridad de estos ejemplares. Evaluar y monitorear la calidad del agua en donde se encuentran albergados es parte del manejo diario. La preparación y selección de alimentos se basa en las necesidades nutricionales y comportamientos de la especie. Una dieta a base de lechuga, fruta y demás vegetales son preparados diariamente desde muy temprano bajo rigurosas medidas de higiene ofreciéndolos durante el transcurso del día. Programas de medicina preventiva y evaluaciones médicas rutinarias han permitido mantener en condiciones óptimas de salud a estas maravillosas especies. Se cuenta con un programa de reproducción exitoso desde el 2004, en donde Marina se convirtió en el primer manatí nacido en cautiverio en toda la República Mexicana. A la fecha ya son cuatro crías de manatí nacidas en el acuario de Veracruz, aportando un granito de arena en la preservación de la especie. Como parte del bienestar animal y salud psicológica, se trabaja con un programa de entrenamiento de comportamientos médicos mediante estímulos positivos. Esto permite, de forma voluntaria, obtener muestras de sangre, realizar ultrasonidos y tomar medidas a los ejemplares, por lo que se ha convertido en una herramienta importante en el manejo clínico. ¿Por qué debemos proteger al manatí? El manatí es una especie importante ya que es un eficiente regulador de la vegetación de los humedales, reduciendo así la cantidad de plantas que pueden crecer en su entorno. Además, los manatís no tienen una digestión completa. Y como son herbívoros, sus heces fecales sirven como abono para fertilizar el agua y los microorganismos que dan origen a las cadenas alimenticias. ¿Cómo podemos ayudarlos? Evita transitar en lanchas a alta velocidad en zonas donde se encuentran los manatíes. Cuida los hábitats naturales como manglares, ríos y lagunas costeras. Si se protege al manatí, muchas especies serán beneficiadas. A pesar de su gran tamaño, el manatí es una especie inofensiva y su principal depredador es el hombre. Ayudemos a preservarlo. Acuario de Veracruz. Exhibimos para educar, investigamos para conservar. Exhibimos paraanın. Exhibimos para la vida. Gracias.